Y ya Paso chavaleria, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Ajax Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno de esta segunda y última temporada Ya sabéis que estamos en la última temporada de toda la serie, o sea, hay gente que me dice que no acabe Vamos a ver, que estamos a 14 de agosto cuando estoy grabando esto Y lo voy a subir dentro de una semana prácticamente Que dentro de menos de un mes sale PS Y en poco más de un mes sale FIFA Las series tienen que acabar Y estamos en la última temporada de todas las series Menos en Madrid Menos en Madrid, porque en Madrid, bueno, no sé hasta dónde va a llegar Pero en Madrid, con tres vídeos a la semana, pues evidentemente Creo que una temporada más mínimo habrá En fin, vamos a ver Qué nos puede deparar este mercado, ¿vale? Sabéis que en este mercado han salido muchos jugadores del equipo Ha salido Van de Beek, ha salido Ziki Ya tenemos 135, 136 millones de presupuesto, ¿vale? Hay que ir a por un jugador top Hay que ir a por un jugador que sea diferencial En esta recta final de la temporada Y no sé quién puede ser No sé quién puede ser, ¿vale? Hay diferentes opciones Tenemos a Irving Lozano Tenemos a Berwin, que estaba por aquí Está Bruno Fernández Berwin, que no lo encuentro ¿Dónde está Berwin? Aquí está Berwin Me lo habré pasado, no lo sé Bueno, está Berwin Está Irving Lozano, ¿vale? Son dos de las grandes opciones para este mercado También podría llegar, como decía Bruno Fernández Bueno, que ya negociábamos en su momento Y que vimos que iba a ser muy, muy caro Pero ahora tenemos presupuesto Estamos en la última temporada Quizá es el momento de que llegue No lo sé ¿Es el momento de que llegue? Sí, no Pues no lo sé Tenemos aquí una opción interesante para el centro de campo Como es Daniel Pereira Que ahora mismo juega en el Tottenham Pero jugaba en la liga portuguesa Claro, el hecho de que ahora esté jugando a la Premier Quizá Hace que no debería Quizá haga que no Que no debiésemos ficharlo No sé si lo he dicho bien, tío Era complicado decir eso, ¿eh? En fin, Daniel Pereira No sé si va a venir No sé si va a venir Pero podría ser una buena opción Fichar a Daniel Pereira Y traer, además Al señor Bruno Fernández Traer a los dos jugadores Porque los dos subirían en nivel Claramente Del once titular Además tenemos otras opciones De jugadores más veteranos Que eso de David Silva Hamsik Rakitic Cavani, incluso Keylor para la portería Hay diferentes operaciones Que podríamos hacer en este mercado Pero yo creo que la operación gorda Yo creo que la operación gorda es esta, ¿eh? Ya mucha gente me dijo que lo fichase En su momento Yo dije de no ficharlo Volvamos a intentarlo Volvamos a intentarlo Vamos a ver cuánto pide el Sporting En este momento Por Bruno Fernández 88 de media 112 Vale Vale, mi fichaje más caro Para que os hagáis una idea, ¿vale? Mi fichaje más caro Ha sido Luka Modric Que me costó 52 millones Este se va por encima de 100 Este se va por encima de 100 Este se va por encima de 100 Que no... Que no, ¿eh? Que no baja Que no baja el Sporting, ¿eh? Seguramente me va a pedir tiempo Vale Me va a pedir tiempo 85 millones De momento es lo que ofrecemos Ya son 33 millones más Que el fichaje más caro Que ha sido el de Luka Modric Hasta este momento De momento toca esperar De momento toca esperar Pero yo creo que hay que subir claramente El nivel del centro del campo Y Bruno Fernández Sube el nivel del centro del campo Otras opciones que tenemos Como ya decíamos Irving Lozano O Berwin Podrían venir Para el extremo derecho Y Zijet Que está jugando ahí Podría pasar a ser Centrocampista Puesto que su posición natural Es la de medio centro Ofensivo Si hay que elegir Entre uno de los dos Irving Lozano Es mejor que Berwin Esto es un dato objetivo Irving Lozano Tiene 85 de media Y Berwin 84 Cierto que Berwin es holandés Y eso puede llamar Un poco más la atención Pero Si hay que fijarse Por nivel Irving Lozano Es mejor jugador Esto es así Esto no se puede discutir Vamos a negociar con el PSV ¿Cuánto nos puede costar Irving Lozano? Pues no lo sé No tengo ni idea De lo que puede costar Este jugador Pero espero que no sea muy caro Si No supera los 50 millones No, a ver Los 50 millones lo supera seguro A ver No, no, no Es que no No se puede traer a los dos Porque Bruno Fernández No me va a costar 85 Y por este están pidiendo Unas cantidades Ya que se nos está yendo Se nos hace Vamos a ver Vamos a ver Entiendo la rivalidad Ajax PSV Pero no me puedes pedir 95 millones Y un 5% De futuro traspaso Por un jugador De 85 de media Que después esto Es lo que hago yo Vendiendo Pero Oye Pues que no me pague Pero yo no voy a pagar Yo esto no lo voy a pagar Esto no lo voy a pagar Ni de coña Pero es que ni de coña Es que Muy lejos Está muy lejos De lo que yo tengo pensado Pagar por este jugador Baja a 98 A ver Antes ha perdido 95 Pero con un 5% Ahora Ha bajado realmente A 98 Voy a ofrecer 70 Es que tampoco vamos Mucho más de 70 No vamos a pagar Por Irving Lozano Sinceramente Es que Aquí los equipos Se vienen muy arriba Es que se vienen muy arriba Los equipos Demasiado Vale Se vienen muy muy arriba Los equipos Pidiendo por Por estos Jugadores No descarto Traer a Rakitic O a David Silva No lo descarto Para nada Viendo lo que están pidiendo No descarto Para nada Traer a uno De estos dos jugadores Berwin de momento Se va a quedar ahí Yo creo que Berwin De momento Se va a quedar ahí Berwin de momento Se va a quedar ahí Telles Podría ser una gran opción Para el lateral izquierdo La cosa es que Si no me notan Leafico No tiene sentido Esta operación Así que de momento Se va a quedar ahí Pidzi se queda corto Para fichar a Pidzi Fichamos a otro jugador Y voy a negociar Con Berwin Voy a negociar Por Berwin A ver cuánto Nos podría costar Ese jugador Pero ya vemos Que al PSV se le va Al Sporting se le va En general Los equipos se le van Entiendo que se te vaya Cuando estoy con el Madrid Que tengo pasta Pero no con el Ajax Pero el Ajax Tenemos un presupuesto Limitado Así que es verdad Que hemos hecho Grandes ventas En este mercado Y tenemos dinero En este momento Pero no lo vamos A malgastar Me voy a pagar 100 millones Por el Bilozano Vale Berwin va a ser El más barato También es el peor De los tres jugadores Por los que hemos negociado Esto también es así Vale es el más barato Pero también Es el peor Por números Es el peor Es así vale Es más joven Que el Bilozano De potencial Creo que van igual Y de media Ahora mismo Pues tiene menos Además de que Berwin es extremo izquierdo Y realmente Lo que necesitaríamos Es un extremo derecho Puede jugar Como extremo derecho Pero Irvin Lozano Lo tiene como posición natural Vale pues hemos negociado Por estos tres jugadores De momento Yo creo que toca esperar De momento Yo creo que toca esperar Porque está la cosa Está la cosa difícil Está la cosa difícil Danilo Pereira Danilo Pereira ¿Qué hacemos con Danilo Pereira? Es que Danilo Pereira Puede ser una operación independiente Al del atacante que venga Porque Danilo Pereira Sube el nivel del centro Del campo del equipo Ahora mismo El centro del campo Es Beres-Modric Falta ese tercer jugador Que en principio Sería Zillet Si trae a Danilo Pereira Mejora a Beres Vale Y el extremo derecho Pues sería Uno de estos tres jugadores Que llegue Bueno En caso de que llegue Bruno Fernández Pues sería Zillet Y en caso de que llegue Berwin o Irvin Lozano Pues el que llegue De los dos Sería el extremo derecho Si tenemos presupuesto Creo que deberíamos Fichar a A esos dos A uno de los tres Gordos Digamos Y a Danilo Pereira Vamos a negociar Vale voy a guardar Porque hemos negociado Ya por tres jugadores Se lo están pensando Y todo eso Pero Vamos a guardar Y vamos a negociar Ahora por Danilo Pereira ¿Cuánto puede costar Danilo Pereira? No lo sé No lo sé Pero juegan el Totejan Creo que el Totejan No va a venderme caro Entiendo que me venda caro El PSV Que es un equipo rival El Sporting Bueno Supongo que no tiene La necesidad de vender El Totejan Tío El Totejan Es un equipo premium Es un equipo que tiene pasta Déjamelo barato Déjamelo barato Vale, vale, vale No es muy caro No me lo voy a dejar No me lo voy a dejar muy caro 38-800 Creo que se puede cerrar No 40 40 40-42 Yo creo que entre 40-42 Vamos a cerrar a Danilo Pereira Mauricio Hostia Bajando un poco Bajando un poco 42 Vale, 42 Tenemos un trato Vale, pues hemos llegado a un acuerdo Para fichar a Danilo Pereira Por 42 millones Cierto que está en el Totejan Como también es cierto Que es un jugador Que empieza jugando En el Porto Por lo que es apto Para llegar al equipo 42 millones Nos costaría Danilo Pereira Sumados A los 85 De Bruno Fernández En este momento Que sería el más caro Pues en principio No se debería llegar En principio No se debería llegar Y si no nos llega Pues sería muy, muy justo Vamos a avanzar Vamos a avanzar Se anuncia el manager del mes Me está importando ¿Tiene futuro Angeliño en el Ajax? Como suplente, sí Berwin Inaceptable 67 y medio Irving Lozano Inaceptable 98 Bruno Fernández Inaceptable 110 Y un 5% Esto quiere decir Que el Sporting No ha bajado De los 112 y medio Que creo que pedía No ha bajado De hecho creo que me está pidiendo Más incluso Porque son 110 y un 5% Me está pidiendo más incluso Me está pidiendo más Que antes El Sporting Por Irving Lozano El PSV No ha bajado De lo que pedía 98 Y por Berwin Tampoco ha bajado El PSV 67 y medio ¿Para qué se lo piensan? Si ninguno de los 3 ha bajado Si me están pidiendo Los 3 lo mismo Que me estaban pidiendo Hace un momento Yo no he terminado De entender esto La verdad Ya no he terminado De entender esto Vamos a Vamos a negociar Y ya esto sería Negociación definitiva Y a partir de aquí O llegamos a un acuerdo O a 10 muy buenas Y quiero llegar a un acuerdo Al menos por uno de los 3 Vamos a negociar Por Bruno Fernández Que me parece el mejor de ellos Es que me parece increíble Me piden tiempo Y me piden lo mismo Y por Bruno Fernández Me están pidiendo más incluso Porque esto no es pedir lo mismo Me está pidiendo más Si antes pedían 112 y medio Y ahora piden 110 600 Y un 5% Es que me está pidiendo más Porque ese 5% Va a ser mucho más Que 2 millones Bueno, igual no Igual no es mucho más Que 2 millones Pero Muy parecido O más Yo creo que más En fin, vamos con 90 ¿Vale? Porque Bueno, voy a ir con 85 Voy a ofrecer los mismos 85 Que he pagado antes Y le voy a poner El futuro de traspaso Si aquí no vamos a seguir Si aquí no vamos a seguir Jugando ya en este motocardera Es la última temporada Me da igual Ahora quiere 100 millones Vale, ha bajado Ha bajado bastante Y si me porcentaje El futuro de traspaso Ha bajado bastante Creo que lo vamos a cerrar En 90 Lo cerramos en 90 Bruno Fernández Nos cuesta 90 millones Medio centro ofensivo Portugués 88 de media 25 años No sé si tiene 89 de potencial O tiene ya O tiene 88 90 millones Nos costaría Es que creo que Hay que ficharlo Creo que hay que ficharlo Es el Galáctico de la Jars Es nuestro Galáctico particular Vale, en Madrid Pues se puede traer al MAP Aquí Nuestro Galáctico particular Es Bruno Fernández Viene desde la Liga Portuguesa Y viene Viene a subir mucho el nivel Viene a subir mucho el nivel Y si siguiésemos Más temporadas Una tercera Una cuarta temporada Yo estoy seguro De que a este jugador Le sacaríamos Rentabilidad económica Y a este jugador Lo venderíamos Por 120 150 millones Estoy seguro de eso Pero como no va a haber Más temporadas Pues nada Nos va a costar 90 millones A algunos les parecerá caro Creo que es un poco caro Pero dentro del mercado Que tenemos Limitado A fuera de las 5 Grandes Ligas Es uno de los grandes jugadores Es el mejor jugador Que podemos fichar Es el Galáctico El único Galáctico Que hay Fuera de las 5 Grandes Ligas Es el mejor jugador Fuera de las 5 Grandes Ligas Es que no hay más Es el mejor jugador Fuera de las 5 Grandes Ligas Entiendo que nos salga Un poco caro Vale Entiendo que nos salga Un poco caro 120 millones de cláusula Como digo Si siguiésemos Jugando en este modo carrera Una tercera Una cuarta temporada Estoy seguro De que saldría Por esos 120 millones Seguro 100% Tema sueldo No sé cuánto cobran Mis jugadores La verdad Por favor No me restaces Yo te voy a poner 80.000 Cobras 36.500 Creo que 80.000 está Está correcto De esto te voy a poner 70 Vamos a poner 70 Y yo creo que está correcto Es una oferta justa Seguramente le he puesto de más Pero es que no sé cuánto cobra Y no tengo ganas De que me rechace Y estar perdiendo el tiempo ¿Cobras más de lo que deberías? Si cobras más de lo que debería Mira Es el mejor jugador del equipo 185 cobra Modric Por ejemplo Pero Modric venía de Madrid Comparido de City Tiago Silva de PSG Bruno Fernández Se coloca en el cuarto puesto Seguramente habría cobrado menos Seguramente habría cobrado menos Pero es un buen fichaje Es un buen fichaje Es el galáctico Que podíamos traer Es el mejor jugador Que podíamos traer Bruno Fernández No vino en verano Porque me ha parecido caro Era caro Y llega ahora En este mercado de invierno Sustitución de Van de Beek Y subiendo muchísimo El nivel Evidentemente Nos ha costado 90 millones Y ahora ¿Cuánto nos sobra? Es una buena pregunta Porque tenemos a Danilo Pereira Por ahí 44 millones Claro No hay que ajustarlo Porque hay que poner Presupuesto salarial No nos llega Para fichar a Danilo Pereira Vale No es un problema No es un problema Porque tenemos otras opciones Podríamos traer A Keylor Para subir el nivel De la portería Y no es una tontería Traer a Keylor Podríamos traer a Keylor Para subir el nivel De la portería Incluso podríamos traer Un central Para subir el nivel De la defensa Porque entre Kielini Y Tiago Silva Bajando de media Todo el rato Pues Igual nos hace falta algo Que suba el nivel ahí Defensas ¿Algún defensa por aquí? Felipe ¿Acaba contrato Felipe? No, no acaba contrato Quiere decir Que se puede fichar Tiene 83 y media Es que 83 y media No soluciona nada El problema es ese Que no hay centrales Fuera de las 5 grandes ligas Que tengan muchos niveles Uno de los mejores es Felipe Está por ahí Coates también Pero no son demasiado buenos Es que no hay No hay tío No hay centrales No hay centrales Si queremos centrales Nos tenemos que ir a A centrales de calidad Nos tenemos que ir a fichar Centrales de calidad ¿Tengo alguno de centro de traspasos? Diría que no Diría que no A ver Ordenate por posición Y defensas centrales Diría que no tengo ninguno Bueno, tenemos a Comar Pero claro Comar no tiene nivel Para ser titular Ni mucho menos De momento No vamos a quedar así De momento No voy a traer un central Pero sí que voy a Intentar traer Un portero Voy a intentar fichar A Keylor Con Keylor Mejoraríamos el nivel De la portería Pasaríamos a tener Tres porteros Cosa que en este momento No tenemos Y como digo Subimos el nivel De la portería Por un jugador Que yo creo que no va a salir Caro Tiene unos 20 y pico 25 de valor Me ha parecido ver Yo creo que incluso Por menos de 25 Se podría fichar Sobre todo Por la edad que tiene Voy a ofrecer 25 Con 25 y medio de valor Voy a ofrecer 25 Y yo creo que Al menos Debe estar Cidón dispuesto a negociar No sé cuánto me costaba En verano Pero no pude traerlo En verano Porque me pedía bastante Espero que ahora Me pida menos Aunque Empieza fuerte Empieza Empieza bastante fuerte Empieza fuerte Empieza y continúa fuerte Porque no ha bajado 30 Vale 30 kilos Keylor 30 kilos Keylor 25 y medio de valor 87 de media Ahora mismo Onana es el titular Con 84 Sube el nivel Hablamos un jugador De 33 años Sí Pero también hablamos Un jugador Que va a estar aquí Media temporada Porque la serie acaba Así que Creo que sale rentable Creo que es un fichaje Que No es para nada malo Vamos a firmarle 3 años Cobra 190 Agradecería Que el juego Me dijese Cuánto Tiene que cobrar Porque no sé Cuánto poner Porque cobra 190 En Madrid Aquí va a cobrar menos Aquí va a cobrar menos Pero cuánto menos Esa es la pregunta ¿Cuánto me va a pedir? No, no me va a pedir nada Pues le voy a poner 100 Cobra 190 ¿Te parece bien 100? 120 Vale, por lo menos Ha aceptado negociar Que era lo que Lo que más miedo Tenía yo Que no Aceptarse negociar Me apetece bajártelo Tío, un poco 115 Aceptame 115 Y ya todos contentos Venga, ni 110 Ni 120 115 Para Keylor Navas Nuevo pichaje Del equipo Nuevo jugador Que llega al equipo A subir el nivel Y bastante Como Bruno Fernández Como Modric En su momento Con Quilini Que haya bajado de media Onana Pasa a ser suplente Bislow Pasa a ser el tercer portero Keylor Pasa a ser Nuestro portero Titular El portero Que han sido de llevar A la Champions ¿No? Veremos si eso es posible ¿No? Pero el objetivo es ese Vale, con el fichaje De Keylor Subimos Presupuesto de nivel Y ahora la pregunta es ¿Qué presupuesto tenemos? Y si podemos traer Un central De primer nivel No Vale, con ese presupuesto No podemos traer Un central de primer nivel Vamos a avanzar pues Vamos a ver si vendemos A algún jugador ¿Vale? En este mercado Danilo Pereira Lo siento gusto No vas a poder venir Y mira que subí al nivel también Subí al nivel también De centro de campo Pero bueno La oportunidad de Keylor Era buena Ya quisimos mejorar La portería en verano Y no pudimos Y la hemos conseguido Mejorar ahora Este jugador Sí, este jugador es Es interesante Aunque ya de poco Sirve ceder jugadores Y todo eso Pero bueno Mania 4,5 Quiere pagar a Atleti Me da mi grado Me da mi grado Vamos a esperar A que llegue el mensaje Y ahora Renovaremos a Mania Que espero tener dinero Para renovarlo Nos hemos quedado Sin jugadores Para entrenar Increíble Es que hemos hecho Muchas Cesiones Hemos conseguido Ceder muchos jugadores En este mercado A ti te vamos a poner Un par de entrenamientos Van der Mer A Mania le vamos a poner Otros dos Aunque a Mania Ya no le sale Lo del potencial Y el último Va a ser Encham Que tiene 82 de potencial Todavía puede seguir Creciendo realmente Pero está en venta Está en venta Porque tiene ya 23 años Y Se puede vender Yo creo Y si vendemos a este jugador Ahora mismo Es el único jugador En venta Diría Ahora mismo Encham es el único Jugador en venta Si lo conseguimos vender Quizá podríamos fichar algo Cláusula de rescisión De Mania pagada Ahora veremos eso Y Van der Mer Que se lo quiere llevar El West Bromwich Albion Vamos a hacer Que sea una cesión corta Y a Mania Lo vamos a renovar Porque no quiero que se vaya Realmente no tengo claro Si quiero que se vaya o no Igual Igual podríamos venderlo Pero no por 4 millones y medio Evidentemente Vamos a ponerle Una cláusula nueva Y quien sabe Igual alguien paga esa cláusula Vamos al menú de plantilla Vamos al lateral derecho Mania Contactado por Atletic Club Negociación contractual No sé que valor tiene Creo que tiene unos 7 millones de valor Algo así Evidentemente Por 4 y medio No se va a ir Eso es Más que Más que evidente Ocasional 5 años A ver cuánto me quiere Cobrar En el sueldo Eso va a ser importante A ver cuánto me quiere cobrar 15 millones de cláusula ¿Qué te parece? 15 millones Pues 13 y medio ¿Y el tema sueldo qué? Me dices algo Lo tengo que poner yo Lo tengo que poner yo Me va a rechazar Le voy a poner 10.000 Que es el doble Me va a rechazar Mira No me ha rechazado Gracias Gracias por no rechazar 12 115.000 de prima de contrato 12.500 Bueno 12.500 Venga Vamos a aceptarle 12.500 Manía que renueva Y nos olvidamos De que se vaya Solo por 4 millones y medio Ahora tiene una cláusula De 13.500 Que son 9 millones más ¿Vale? ¿Algo más que ver? En principio no Bueno Vamos a cambiar el equipo suplente Aunque suele cambiar el portero Realmente Suele cambiar el portero El tema central Pues Thiago Silva Sigue lesionado Estaría bien traer un central Estaría muy bien traer un central Depende de la salida de Enchame Ahora mismo es el único jugador en venta Dependemos de su salida Para poder Traer un central Porque Bislow Bislow Es recién llegado Iba a ponerlo cedible Tampoco lo iba a vender Pero Poniendo lo cedible Iba a ganar algo Aunque fuese poco Quizá traer un central Cedido No es una tontería ¿No? Quizá traer un central cedido No es ninguna tontería Encham Que no se va a ir a Nápoles Cedido Porque quiero venderlo Esto es lo que te mando Su oferta de cesión Por jugadores transferibles Yo no lo he terminado de entender Van der Merke Lo vamos a ceder a Galatasaray Parece Por favor Déjame salir Y no sé qué tiempo llevo ¿Qué tiempo llevamos? Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos 22 minutos ya Pues No pues vamos a seguir un poco más Me apetece seguir un poco más Van der Mer Aceptamos esto Ya que elija al jugador A dónde ir Interrupción de la negociación De Berwyn De Lozano Me da igual Es que no No iba a fichar a ninguno De los dos Y el Paris Saint Germain Se quiere llevar a Dolberg Oye pues si me pagas bien Te lo llevas Si me pagas bien Dolberg Es tuyo Entre 45 y 60 Si me paga eso Nos sobra Para atraer un grantero Que sustituya a Josef Martínez Y nos haría para atraer un central Yo creo que nos haría para las dos cosas Así que estaría muy bien Que Dolberg Saliese Ya sabéis que en mi equipo Pocos jugadores son transferibles Muy pocos jugadores son transferibles En el Madrid por ejemplo Pues si son transferibles Los jugadores top Porque no hay jugadores mejores que ellos Pero aquí en el Ajax por ejemplo Hemos venido a The League Que es uno de los mejores por potencial Porque todavía no era el mejor Y porque ese dinero De The League Nos ha servido para reforzar Otras posiciones del equipo Lo mismo de Con The Young ¿no? Cláusula de gustos pagada A ver A ver tío Porque se me va a ir ahora el dinero En renovaciones Lo que decía Que hay veces que Con estos equipos Que no están al máximo nivel En el caso del Ajax Hay que vender Para Crecer Hay que vender para crecer Con el Madrid No necesitamos vender para crecer Primero porque tenemos Un buen presupuesto Y segundo porque Es imposible crecer más Realmente Pero aquí hay que vender para crecer Vendimos a The League Vendimos a The Young Hemos vendido a Van de Beek Y no ha habido ningún problema Y el equipo El equipo es mejor ahora que antes Hemos hecho Tres ventas de jugadores Que eran muy buenos Y el equipo es mejor ahora que antes Tú miras el equipo Del primer episodio Y miras el equipo de ahora Y el equipo de ahora es mejor Y eso que hemos perdido A tres jugadores Completamente claves Dentro del once Dentro del equipo Como son The League De Young Y Van de Beek Pero es que Hay que vender para crecer En este tipo de equipos En este tipo de modos carrera Hay que vender para crecer Es así Bueno, a gusto lo estoy renovando Porque tiene 22 de valor Y 20 de cláusula, claro Cláusula se ha quedado baja Y lo han querido pagar Y va a ser que no 50 millones de cláusula ahora A ver quién paga ahora 50 millones de cláusula Y lo último en sueldo Cobra 12 Si te pongo 25 Te estoy poniendo el doble No me toquen los huevos Que te estoy poniendo el doble Seguramente le he puesto de más Pero bueno Quiero asegurar, tío Tampoco quiero perder Mucho más El tiempo Vamos a hacer el último avance Antes de enfrentarnos al PSV Vamos a ver Si llega una oferta por enchan Que ahora mismo, como digo Uff El Tav es el único en venta Pero este tipo de jugadores Que no son top mundiales Pues ese Están abiertos a salir Si llegan muy buenas ofertas O nada Vamos a pedir 55 42 y medio de mínimo Si pagan Adiós Lo mismo con Dolber Si pagan Adiós Ahora mismo, de hecho Los dos son suplentes Así que no habría ningún problema En que saliesen Quiero avanzar hasta el día del PSV Por lo menos Vale 48, 700 Dolber Me gusta Me gusta Pero eso puede subir Eso puede subir más Y vamos a intentar que suba más Creo que Bueno, a ver ¿A cuánto puede llegar? 48, 700 55 No sé si llegaría a 55 el PSG A 50 seguro A 50 seguro A 55 Pues depende Porque hay veces que el PSG paga Y hay otras que no El PSG Si fuese el Chelsea Por ejemplo Todos conocemos que el Chelsea paga El Chelsea paga El Chelsea no se lo piensa Pero el PSG depende En qué esté valorando al jugador Hay jugadores Que los valora Bien, digamos Y decide pagar Y hay otros que dicen Mira, pues yo creo que Se puede pagar menos Y pagar menos O no pagar O no pagar Lo que pides Me estoy asustando Porque he ofrecido Dos veces seguidas 49, 600 Como rechazo 50 termino aquí el vídeo Vale No se ha rayado Por 400.000 euros 50 millones Dolberg Adiós, muy buenas Dolberg se irá Con ese dinero Traeremos un delantero Y traeremos O intentaremos traer Un defensa central De primer nivel Así que me gustaría Leeros un comentario ¿Vale? Defensas centrales De primer nivel Que tengan ya 31, 32 años Y que puedan Subir el nivel De la defensa Que tengo ahora mismo Jan Bertongen Por ejemplo Jugador que si no me equivoco Ha jugado en el Ajax Joder, 85 Pensaba que iba a estar mejor Toby Alderweirel Que también ha jugado en el Ajax Toby Alderweirel Es la solución Es el jugador clave Que puede llegar 37 millones y medio de valor Por menos de 50 En principio Debería llegar al equipo Y creo que va a ser Una de las grandes opciones Para el siguiente episodio Para ese puesto De defensa central ¡Nos vemos! Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós